¿Qué es la justicia cívica? Les venimos a hablar de lo que es la justicia cívica. Este modelo de justicia cívica es uno de los modelos que está pendiente de que se apruebe como ley general. Hoy está aprobado en la Cámara de Diputados, falta que el Senado también lo apruebe. ¿Qué es la justicia cívica? Es la justicia cotidiana, es la justicia de los municipios del país. La idea es que se homologue en todo el país y que los objetivos que tiene este modelo de justicia cívica es precisamente prevenir la escalada de la violencia, que se disminuya la incidencia de faltas administrativas, así como dar solución de manera ágil, oportuna y sobre todo priorizando lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias, la solución de los conflictos y por último también promover lo que es la cultura de legalidad, así como mejorar la percepción que hay del orden público y la seguridad. En la actualidad podemos decir que no existe ni siquiera un registro nacional de las personas que cometen una infracción. En este nuevo modelo de justicia cívica lo que se pretende, en primer lugar, es que también se puedan aprovechar en estos asuntos que haya un juez cívico, que se aproveche lo que es la tecnología, que los ciudadanos puedan presentar sus quejas, incluso por medios electrónicos o llamadas telefónicas, y además de eso se va a priorizar que el juez cívico también pueda echar mano de un facilitador para que haya, en su caso, mediaciones o conciliaciones de los asuntos que se presenten en la comunidad. En este momento cada municipio tiene su propio modelo de justicia y en ese sentido puede variar lo que son las infracciones, etc. Y otras situaciones que cambian también el concepto de sancionar a los ciudadanos. Ahora no se va a priorizar lo que es la recaudación por infracciones, sino lo que se va a priorizar primero, incluso el modelo cambia para que primero sea lo que es el apercibimiento o amonestación de los jueces, el trabajo comunitario y por último la multa. Esas serían las sanciones, por supuesto que obliga a que cada municipio prevea en su propia reglamentación un mínimo y un máximo en las sanciones, pero lo más importante es la prevención. La última encuesta de Ciudad Urbana plantea que el 40% de los ciudadanos han tenido conflictos con sus vecinos y que en un 50% ese conflicto que se da entre los ciudadanos, entre los vecinos, puede escalar a otro tipo de violencia. Este modelo lo que busca es precisamente la prevención, es que no escale la violencia, que muchas veces escala a otros ilícitos. Y también lo que es importante es la reinsección, el trabajo comunitario y que haya un modelo de tratamiento de esos infractores. Creemos que este modelo puede ayudar mucho a resolver los conflictos en la ciudad que se presentan entre vecinos y sobre todo, algo que prioriza también el modelo es la cultura de la legalidad. También prevé que haya una capacitación y formación a los policías en materia de legalidad y de mediación policial. Gracias. 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 Gracias.